Impresora de etiquetas y papel PTL08 Nuestro cable de poder Una caja que va a contener el cargador Y finalmente nuestro cable USB de conexión La conexión de nuestra impresora es sencilla, se tiene que conectar el cubo de carga al cable Y nuestro conector va a ir en la parte de atrás de nuestra impresora de esta manera Una vez que haya entrado, solo tenemos que conectar nuestro cable USB La parte más cuadrada va a la parte posterior de nuestra impresora De esta manera Y el extremo hacia un puerto USB de nuestro computador Para encender nuestra impresora, vamos a aplastar el botón lateral Y en esta impresora empezará a emitir un sonido De que no tenemos papel Vamos a probar los dos modos El primer modo es el modo como impresora de residuos Para lo cual colocamos un papel de muestra Debe ser un papel térmico Colocamos el papel dentro de la máquina De la impresora Aplastamos el botón Y encendemos Primero va a tomar una tonalidad azul Luego una roja Y luego se pondrá de varios colores Cuando se ponga de varios colores Soltamos el botón Ahora se va a colocar Soltamos Y de esta manera podemos visualizar El modo de trabajo en que se encuentra En este modo TSP La impresora está configurada como una impresora de etiquetas Para lo cual Para cambiar el modo de trabajo Aplastamos nuevamente Ahora estamos en modo residuos Y la impresora nos dice que Para salir Reseteamos la impresora Así que la apagamos Y la volvemos a encender Ahora dentro de nuestro computador Podemos hacer la prueba Para poder imprimir Como residuos Y vamos a enviar Una impresión de prueba Lo podemos observar Esta es la impresión de prueba Que se ha generado Apagamos nuestra impresora Mantenemos apresado el botón Central Y la encendemos Esperemos que haya un cambio de colores Hasta llegar a una tonalidad De varios colores Listo En este punto Soltamos el botón Y revisamos En que modo de trabajo se encuentra Listo Estamos en el modo residuos Entonces vamos a cambiar A modo de etiquetas Para lo cual Aplastamos una vez Ahora a cambiar De modo CTCL Que este no es El modo de etiquetas Ahora Lo volvemos a presionar Y ahora Nos encontramos En el modo TSPL Este es el modo De impresión De etiquetas Así que Apagamos nuestra impresora Retiramos nuestro papel Y podemos colocar Nuestras etiquetas Esta es la posición De la que tenemos Las etiquetas Colocamos nuestro Rollo Y ahora vamos a realizar La calibración De la etiqueta Tiene que ingresar Por la parte interna Hasta este punto Y luego procedemos A cerrar Tenemos que Tener cuidado De que La agarradera Cubra por completo A la etiqueta Sin que se genere Mucha presión O sin que se quede Un demasiado flore Ya que con mucha presión El rodillo No podrá Contraer La etiqueta Y con Muy poca presión Se va a descalidar El sensor Que posee El impresor Así que de esta manera Colocamos Nuestra etiqueta Cerramos Y encendemos Otra impresión De nuevo Perfecto Perfecto Otra impresión De nuevo Perfecto Podemos ver Que es el funcionamiento De nuestra Impresora De etiquetas Por favor De nuevo ¡Fuera!